Música Siempre cuando hay oportunidades de temas trascendentales Llamo a este invitado, el vicepresidente del Senado, representante de Pedernales, presidente de la Comisión de Presupuestos Bueno y además constitucionalista, Mr. Dionis Sánchez Porque hoy acaba de suceder algo trascendental en una actitud que yo creo que el presidente Medina Como ya lo dije en mi comentario, pues ha actuado a la altura de un estadista que inclusive superita Lo que son sus posiciones personales por el bien y la tranquilidad del sistema democrático Y entonces quise llamar a Dionis para que habláramos de este tema y de otros Y la verdad que le agradezco porque a veces abuso de esa amistad que tengo Que lo llamo urgente para temas urgentes como este Se me queja y me dice, ahí si tú me llamas, ¿verdad? Pero bueno, agradezco que haga ese esfuerzo ¿Verdad a usted? Le faltó decir amigo suyo Claro Dentro de tantas cosas Nadie hace ese esfuerzo si no fuera amigo No, un placer estar aquí en este programa que para mí es parte O sea, soy parte de él y con los amigos televidentes que son fijos en este programa La audiencia de este programa Cómo no Bueno, ¿qué le parece la misiva que le ha enviado a ustedes el jefe de estado? Donde ha argumentado, y yo inclusive por las redes sociales dije que si los defensores de las primarias abiertas Aún con el tema este de la constitucionalidad o no Hubiesen hecho una defensa tan eficiente como la hace el jefe de estado En su misiva, de por qué cree en ella Y bueno, pues, pero reconoce que sobre todo en la Cámara de Diputados No hay la posibilidad de que el proyecto avance Y conociendo esa realidad está pidiendo Dice que lo que más podría hacer es que la ley se caiga Y que eso no puede ser aceptable por la demanda de sectores sentido de la sociedad Entonces lo está con todo el respeto, lo dijo Lo hace como presidente, pero también como un líder importante El primer líder de la nación De que ustedes pues consideren una comisión bicameral La integren para que, pues, conozcan esta pieza con la opinión De todos los sectores que han manifestado todo esto Y bueno, pues, más o menos eso es lo que ha planteado el jefe de estado Mira, del presidente Danilo no se puede esperar menos de ahí Danilo ha demostrado en su trayectoria política Ahora presidente de la república Pero que uno lo conoce y lo ha tratado desde mucho antes de ser presidente Por eso no le dice, a veces se le olvida y le dice simplemente Danilo, ¿verdad? Bueno, yo lo puedo decir aquí, pero cuando estoy en presencia de él No, no, claro, no, presidente de todo Pero cuando digo Danilo es porque me voy a referir a mucho antes de ser presidente de la república Que ha sido práctico O sea, es un liderazgo que se ha forjado, se ha tallado En la base del esfuerzo, del sacrificio, del contacto con la población Bueno, es el cuadro político de los últimos quizás 50 años Cuadro político mejor acabado, mejor tallado En esa tesitura, o sea, de pasar todo lo que es Desde el simple militante hasta la figura que es forjado en el día a día Pasó todas las etapas, todas, ¿no? Bueno, ya usted lo describió Y precisamente con el termómetro de la sociedad O sea, independientemente de que él cree en primarias abiertas Que ha sido coherente con ese tema Que está convencido de que es lo más conveniente Ha dado cuenta del rechazo que ha tenido en la sociedad Y entonces, independientemente de mi creencia, de mis convicciones Él que es el líder de la nación, el presidente de la república El primero entre sus iguales Tiene también que escuchar a la población, a esa sociedad A ese, ¿cómo le llaman? Al conglomerado social La sociedad viva Las fuerzas vivas Las fuerzas vivas de la comunidad, esa era la palabra Entonces, bien, en el Senado la ley pasó Con toda una mayoría tal como establece Una ley orgánica Pero en la Cámara de Diputados Que es una expresión más amplia Claro Más, refleja más la sociedad Los partidos de oposición La Cámara de Diputados Por su naturaleza es mucho más representativa Eso es así Que el Senado mismo Y por ende a verse más pluralista Correcto Entonces, es aquí donde se ha presentado la situación Y como el líder de la nación Su principal objetivo es mantener la karma, la paz, la tranquilidad Para que no afecte a los agentes económicos Porque cualquiera no quiere pensar No quiere saber que ese tipo de cosas Cuando se mantiene así como está ahora mismo esta ley Afecta a los agentes económicos Y como ha sido un logro de los gobiernos del PLD Tanto del presidente Leónel Como del actual presidente Danilo Medina Mantener la macroeconomía Mantener este barco a flote creciendo No es conveniente que esto vaya a afectar Entonces, por eso Esta carta que manda Que pide a que nosotros los congresistas Busquemos la vía de ponernos de acuerdo En función de lo posible Claro En función de lo posible Con el énfasis que él hace en salvar la ley Correcto Porque lo otro es que la ley Iba a perimir No se iba a aprobar Y caía y ya Entonces, el énfasis Él dice Eso es lo que es inaceptable Correcto Entonces, con la intención de salvar tantas cosas positivas Que tiene la ley Que ha sido la intención Y que en eso no hay grandes diferencias Claro Entonces, salvemos lo que es posible Salvemos lo que en sí estamos de acuerdo Y la otra parte Vamos a seguir discutiendo En otras palabras Es lo que nosotros interpretamos De la ley Pero lo importante es resaltar Lo que acaba de hacer el presidente de la república Que da razones A nosotros que votamos Que trabajamos Que luchamos Para que sea el presidente de la república Justificar Por qué lo hicimos Porque se ha colocado Al nivel que le corresponde Que es él El nivel que siempre se ha mantenido Un estadista Un gran estadista Que si se quiere Dice Bueno Mi deseo Mi convicción es esta Pero la nación Y el consenso Está por encima Entre mi deseo y la realidad Correcto Yo supedito No impongo Simple y sencillamente Llamo a que Todas esas voces Sean escuchadas Sean tomadas en cuenta Exacto Para que la ley salga Es lo mismo que hizo Con el acuerdo con China Los sentimientos De tanto tiempo La historia La relación que tenía El profesor Juan Bosch Quizás Históricamente el PLD Con China Con Taiwán Con Taiwán Sin embargo La realidad impone Que esas relaciones Deben ser Con China Nosotros Que no tenemos Esa relación Que creo Perdón senador Que bueno que usted traiga eso A colación Aunque creo que cuando El jefe de estado Escriba su memoria Creo que este debe ser Uno de los De los temas Que él más tocará Porque creo que Ese conflicto Emocional Que se presentó Con todo el cariño Y con todo lo que ha sido Taiwán Ante una realidad Para el país Dentro de él Que es lo más Que le conviene al país En términos macro En términos general Esas son decisiones Que un jefe de estado Solamente La tienen Con su almohada Y para su memoria La escribir Mira decía el profesor Juan Bo Cuando tenga dificultad Para tomar una decisión Que afecte los sentimientos Porque decía Entre un compañero Y otro Piensa en lo que conviene Más a la colectividad A lo que conviene Más a la nación Eso fue lo que hizo El presidente Danilo Exactamente Entonces cuando tú ves Que un estadista Se maneja de esta forma Tiene que reconocer Que tú no esperas Menos Que haga con esta ley Lo que acaba de hacer Con la carta Que envió Al Congreso Nacional Pero además Yo quiero agregar Yo creo que es El mejor momento Y yo no soy quien Para darle consejo A dos grandes Como son El presidente Danilo Medina Y el presidente Del partido Es presidente De la república Leónel Fernández Pero creo que es El mejor momento Para un gran pacto Dicen que las dos torres Políticas No del PLD Sino del país Si así es Así es Entonces Es el gran momento Para el gran pacto Para que dé garantía Para que el PLD Se mantenga en el poder Para bien de la nación O sea Yo Soy un poco atrevido Y entiendo Que la nación No le perdonará A ellos dos Que mañana Venga a pasar La dirección del estado A manos inexperta Por ello De no haberse puesto De acuerdo Y este es el momento Para ello La ley está En una comisión Fíjate la carta Que acaba de mandar El presidente Danilo Por lo que yo creo Que este es el momento Para un gran pacto No solamente Para la ley Sino para Todas las decisiones Futuras inmediatas Que tienen que ver Con el partido De la liberación dominicana Y la estadía La permanencia Del PLD En el gobierno Y para el estado Ahora mismo Ellos son los dos Más grandes activos En términos De estado Que tiene la sociedad Dominicana O sea Eso No es que uno En desmedro De Ni estar Ninguneando A Por ejemplo A la oposición Ni al propio Presidente Mejía Que también Es un estadista Y es parte Importante De esta democracia Pero en estos dos Hombres Ahora mismo Por lo que ellos Representan Políticamente Y por lo que ellos Representan En la conducción En la parte Del estado Son Para Para suerte O para mala suerte Del PLD Son las dos figuras Más señeras Y más Pues Las dos figuras Más importantes Del país Más importantes En ese sentido No, son las dos figuras Más importantes Del país Porque es que El presidente Hipólito Que es el otro Ex-presidente Vivo Por ciertas razones No tiene El mismo auge Que estuvo En un momento Determinado O sea En el PRM Que es el otro Partido de oposición El principal partido De oposición fuerte Está Compitiendo Con Luis Abinader Y lo que uno puede ver A distancia Lo que uno puede ver Por las encuestas Es que Luis Está muy Por encima De Hipólito En este momento Claro Y cuando uno habla De la oposición Perdón Senador Uno No ve Una persona Peña Gómez Es lo que uno está diciendo Que no fue No llegó A la presidencia De la república Pero está considerado El peso De estadista De Peña Gómez Está por encima Inclusive De hasta del país Pero esas son Una de las razones Por las que a veces Nos peleamos internamente Porque no tenemos Un contrapeso En la oposición Que nos haga Mirar hacia adentro Por eso yo le decía A los PRM Yo estoy rezando Para que ustedes Salgan bien De sus procesos internos Porque nosotros Necesitamos algún tipo De amenaza Desde afuera Que parece Que hay turbulencia Si Lamentablemente Volvamos al tema Porque también Esos temas Los vamos a tratar Más adelante Volvamos al tema De la carta Del jefe de estado Evidentemente Que uno da Por un hecho De que ustedes En el congreso Acogerían Esa sugerencia Del jefe de estado Y me imagino Que ambas cámaras Pues conformarían La bicameral Nuevamente Tenemos que ver La parte Del procedimiento Porque ya la ley Fue aprobada En el congreso En el senado Habiendo sido aprobado En el senado Habría que buscar Mecanismo Porque de verdad Que no tendría Mucho sentido La comisión Bicameral Porque una comisión Bicameral Es cuando la iniciativa No se ha conocido En ninguna De los dos Cámaras Con la intención De que lo que salga De ahí Vaya a una Y a otra Entonces habría que ver Y ustedes Como senado No pueden retirar El proyecto No creo que eso Se haya dado ¿Cuánta falta Ese parisito Ahí lo que Procedería Es Lo que uno Pudiera ver Rápidamente Es Pero es así Estamos hablando De procedimiento Ese es un buen Tema de tesis Estamos hablando Estamos hablando De lo que es El proceso El procedimiento Claro El procedimiento Pero así lo que podemos ver Es porque si el poder Ejecutivo En ocasiones Ha mandado a retirar Proyectos Iniciativas Pero no han sido aprobados Han sido aprobados No, retirarla Pero esto no es una iniciativa Del ejecutivo No, eso es lo que estoy diciendo Tendría que ver Si la junta Lo manda a retirar No, no Porque la junta No puede Porque fue la junta Que depositó Sí, fue la junta Que lo depositó O lo otro sería Iniciar de nuevo Inmediatamente O sea Bueno, está bien Salimos de esta Rechazamos esta Iniciamos de nuevo Con el proyecto sometido Se forma la comisión bicameral Y se avanza Esa pudiera ser Una opción Si se rechaza la misma ley Como que no la pueden Volver a conocer Sí, sí, claro que sí Inmediatamente La misma legislatura Se cayó Y de una vez Yo digo La misma legislatura Sí, sí, claro Bueno Vamos a ver A solicitar la anuencia Del senador Dionis Sánchez Vamos a una pausa Y regresamos Con la parte complementaria De esta entrevista ¡Suscríbete al canal!